...de la noche, que no podían estar en la calle en grupos y que quizás, si había más de tres, probablemente serían detenidas, en las que no se podía decir lo que pensaban y mucho menos ser críticas de un gobierno de poder coercitivo contra su misma gente. Es además la memoria colectiva la que permite que nunca olvidemos estos hechos, porque un pueblo que olvida tiende a repetir los mismos errores. Y a esa poca jura de nuestra historia no podemos volver nunca más. Importante también es saber la verdad en los hechos ocurridos, porque nuestro pueblo merece saber la verdad, por los que ya no están, por las madres huilas que no bajaron los brazos y siguen buscando a los nietos apropiados, por las detenciones arbitrarias, las ejecuciones, los exilios forzosos, el arrebato de la libertad de expresión y pensamiento, por la violación de los derechos civiles y políticos, por eso y por todo, es necesario. Saber nos fortalece, nos permite reflexionar y nos identifica con aquello que no queremos volver a vivir nunca más. La justicia aprendida durante la dictadura por la marcada injusticia. Injusticia por la magnitud de los hechos y los escasos castigos. Injusticia cuando las noticias llegaban con una realidad diferente y donde el pueblo no estaba presente. Las sociedades se construyen en base a la justicia y por eso decimos que a la injusticia no la queremos nunca más. Los hechos ocurridos desde el 24 de marzo de 1986, cuando el gobierno de Isabel Perón fue tomado por la fuerza y el pueblo oprimido por ciertos largos años, son momentos que no hay que olvidar. No podemos olvidar y no vamos a olvidar. Por eso, el trabajo de nuestros alumnos y alumnas desde el último grado no se enorgullece y es una luz de esperanza para que como en todas las escuelas del país, la memoria, la verdad, justicia, sean guía y parte de un mismo pueblo que un día dijo y hoy sigue diciendo con todas sus fuerzas, nunca más. Muchas gracias.